saludos comunidad biocéntrica la semana pasada no pude hacer vídeo porque estaba con un resfriado importante que me dejó en cama tres días por fiebre y como todos los procesos de de pues eso de enfermedad de reciclaje interno que se manifiesta afuera como como síntomas de resfriado de enfermedad de algún accidente que puedas tener o cosas que ocurren en la vida todo tiene un porqué en mi caso yo lo ubique porque tengo la costumbre de que cuando me pasan cosas intento escuchar cuál es el mensaje que tienen y en este caso un resfriado viví algunas situaciones de frío emocional y no supe gestionarlas de manera que se quedaron que me quedé con esas sensaciones de frío emocional las sostuve pero no las reciclé y ahí pues tuve que pasar la fiebre el quemar el quemar las disonancias internas que habían y todo lo que lo que sigue y después no entonces esto me ha inspirado para para hablarte de de la titulación de cuando yo me titulé como profesora que la tesis que presenté fue hablamos de muerte que es el título del vídeo de hoy y entonces yo tenía muchísima curiosidad de por qué en biodanza no se hablaba de muerte cuando estamos hablando con cuando cuando nos fundamentamos en el principio biocéntrico que es la vida y la vida es un ciclo por lo tanto la vida implica el morir para que la vida siga evolucionando entonces bueno yo quise hacer esta monografía que por claro después de 16 años hoy la haría distinta por supuesto añadiría otras cosas me enfocaría en otras en otras en otros puntos pero en ese momento yo me enfoqué en mi experiencia de vida que es yo provengo de una familia por parte de mi mamá provengo de una familia practicante de la filosofía espírita conocido también como espiritismo pero yo hablo de la doctrina de la filosofía no hablo de la práctica mediúmica que esto es otra cosa así que es verdad que en la filosofía espiritista una de las prácticas es el ejercicio de la mediunidad pero como fuente de ayuda y dentro de un proceso muy hermoso de aprendizaje de cooperación de colaboración con 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 la vida distinto de lo que sería el mediunismo otras otras prácticas que tienen que ver con la comunicación con con las personas cuando dejan el cuerpo o sea lo que se llama las personas desencarnadas o las que están muertas sencillamente conectar con los espíritus entonces yo provengo de una familia de parte de mi mamá que ellos entraron en la filosofía espírita pues estamos hablando de de después de la guerra justo después de la guerra porque mis abuelos que eran republicanos no tenían ninguna creencia de ningún tipo ni cristiana ni nada más bien se más bien se se eran afines al anarco sindicalismo de ese momento y aparte eran activistas también pues tuvieron la experiencia de tener tres hijos y los dos primeros en muy poco periodo de tiempo murieron por esas enfermedades que hoy día ya no se mueren las personas porque hay vacunas y hay soluciones pero en esa época pues no era la difteria y el difus entonces se murieron en muy poco tiempo entonces así como mi abuelo pudo como rehacerse mi abuela cayó en una tristeza profundísima y fue gracias a conocer a una a una señora en barcelona en el en la parte antigua de barcelona que se llamaba maría mellado una señora que se dedicaba a ayudar a morir a las personas a hacer el tránsito que se llamaba y esto era muy común entonces hay en algunas comunidades que todavía existe pero antes era común que en los barrios de las ciudades o en los pueblos siempre había una o varias mujeres que se dedicaban a acompañar en el tránsito de la muerte a las personas moribundas y eso era lo que hacía esa señora entonces mi mamá que cuando se murieron sus hermanos ella seguía jugando con sus hermanos porque ella los veía y mi abuela se quedaba encantada escuchándola porque claro era para mi mamá era natural era pequeña tenía siete u ocho años entonces era natural y entonces mi mamá mi abuela sabía que mi madre no estaba loca y que no era solo un algo inventado sino que era algo muy real porque jugaba realmente estaba jugando pues entonces empezó a tener inquietudes y fue a ir a ver a esta señora a maría mellado y entonces esta señora las educó sobre todo a mi mamá las educó en 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 la filosofía espiritista más allá de contactar con espíritus o no entonces eso fue una información que tanto mi hermana como a mí nos transmitió mi madre en respecto a la muerte al enfoque de la vida a a la importancia de lo que de lo invisible o de lo que no vemos que existe a pesar de que no lo veamos con estos ojos no pero si se ven desde otras perspectivas y se perciben desde otras perspectivas entonces yo nací en esta en este en este ambiente aunque mi papá era totalmente ateo entonces bueno fue interesante el caso es que yo habiendo vivido desde la infancia con la presencia de la muerte muy presente en mi casa en mi casa en el entorno familiar en era algo que no no que era común hablar de la muerte de 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 los espíritus era algo natural aunque sabíamos que no podíamos expresarlo fuera porque en la época del franquismo esto estaba penalizado con la cárcel y bueno incluso habían habido penas de muerte también por esto el caso es que yo viví en este entorno y para mí cuando yo entré dentro o sea a mí la filosofía espiritista espírita a mí me abrió un mundo muy real muy real y con el estudio de la doctrina espírita yo pude profundizar en la psicología de Jung en la psicología transpersonal de Stalina Grof y todos los otros estudios que fui haciendo de religiones comparadas y cosas así o sea pude 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 entender que hay una verdad por decirlo de alguna forma hay una verdad que es única en realidad que es que es la verdad y que hay muchas maneras de explicarla muchas formas de explicarla entonces en esas muchas formas de explicarla que están condicionadas por la cultura por el clima incluso por las tradiciones por bueno por las creencias y por las historias que las personas vamos viendo viviendo a lo largo de la historia de vida bueno pues a veces parece que tienen fuentes distintas y las prácticas nos llevan a pensar que sí que realmente son distintas y a veces hay muchas que se han alejado realmente del origen fundamental yo entendí que todo eso formaba parte de la psique humana de cómo vivimos las cosas cómo son nuestras historias de vida y cómo afectan en la manera de percibir cómo es la vida cómo es la muerte en fin cómo es todo eso entonces para mí cuando yo entré en la formación de biodanza todo lo que se decía en biodanza no era nuevo pero sí o sea no era nuevo en su fondo pero sí que era nueva la forma era una dialéctica totalmente distinta entonces como que bueno pues hable abre campos de comprensión el poder leer en otros idiomas el poder leer conceptos que son por decirlo de alguna manera universales poderlos leer desde diferentes perspectivas porque abren la abren la visión la comprensión contra o sea en la medida que tenemos más campo de visión y de comprensión tenemos también más posibilidades de escoger aquello que resuena más con nosotros y aquello que no por lo tanto el conocimiento no no sólo nos forma como personas individuales nuestra identidad o sea nos da forma la información nos da forma y el conocimiento lo que hace es permear la vida y fluir en el en el en el conocer sin caer en dogmatismos o evitando los dogmatismos entonces esto es lo que me ocurrió entonces cuando me formaba con biodanza yo decía bien estamos estamos con la vida me fascinaba la nueva bibliografía los nuevos autores que conocía que apuntaban a las mismas verdades pero con una perspectiva biológica y otras otras maneras de ver el caso es que me sorprendía que no se hablara de muerte hablando de vida siendo que la vida son ciclos como ya sabemos y busqué durante durante tiempo busqué en la formación busqué cuando se hablaba de muerte en biodanza en biodanza se hablaba de muerte en los arquetipos en los mitos muy poco y en alguna frase suelta de identidad en la que Rolando decía que la identidad como que de alguna manera deja de ser solo cuando nos morimos esas son las únicas veces que yo he encontrado las referencias a la muerte entonces mi tesis se centró en en la muerte como un proceso de transformación que es tal como yo la he vivido siempre y la vivo entonces hoy haciendo referencia a este a este resfriado que he pasado fruto de un frío emocional durante dos o tres días que viví y no saberlo gestionar de alguna manera esto son procesos de transformación que nos hablan de un perecer que podríamos decir una muerte en realidad también o sea a nosotros nos han adiestrado desde la infancia en que la manera de entender la vida es a partir de imágenes congeladas quietas sin vida antes cuando se iba a las escuelas y tenemos el ejemplo con Rolando Toro pero con otros sistemas también el sistema Montessori la escuela Waldorf Pestalozzi en fin algunos sistemas basados en la vida por lo tanto la manera de entender la vida de experimentarla de conocerla era en vivo en la vida misma entonces allí se aprendían matemáticas se aprendía de todo y los libros se creaban a partir de la experiencia vivida la escuela libre en Cataluña aquí en la época de la República en fin cuando viene toda la revolución industrial entonces cambia el sistema de enseñanza de manera de que hay que enseñar a la población a ser obediente y a nutrir el sistema capitalista entonces ¿cómo se hace para que la población se vuelva sumisa? enseñándole qué es lo correcto y lo que no por supuesto pero sobre todo enseñándole desde la naturaleza muerta desde todo aquello que no está vivo porque si está vivo está en movimiento y si está en movimiento está en transformación constante y si está en transformación constante está dentro de procesos cíclicos y ahí es donde empezamos a entender desde muy pequeños a vivenciar que la vida es un proceso de constante transformación y esa es la gran verdad que permea todos los tiempos y todas las escrituras sagradas de las de los grandes o sea de las grandes religiones podríamos decir entendidas como la unión del cielo con la tierra o sea o de la sacralidad de la vida con aquello que es más profano si es que realmente existiera en esas palabras pero bueno en fin el tema está en que cuando nosotros aprendemos con patrones que nos dicen cómo es la vida que están inertes que no tienen vida y que sólo tienen una manera de verse y si y esa es la única manera de verse entonces nos limitan físicamente nuestras conexiones neuronales no se nos potencia nuestra creatividad natural y nuestra curiosidad natural de todas las criaturas de los niños y de las niñas cuando son pequeños que aprenden por curiosidad y por experiencia entonces si lo que aprenden por experiencia es de una naturaleza muerta quieta inerte nos limitamos y entonces empezamos a entender la naturaleza desde un punto de vista que no tiene nada que ver con la realidad es una realidad sintética es es creada no es natural y eso nos enferma ¿por qué? porque nosotros somos vida o sea no hay como estar fuera de la vida somos vida estamos vivas e incluso si no estuviéramos con estos cuerpos seguimos en otros procesos de transformación que forman la vida y hoy la cuántica nos lo nos lo explica de una manera hermosísima diciéndonos que la materia oscura la que esa materia que dicen que no se ve tiene un tantísimo por ciento elevado muchísimo más que aquello que vemos con nuestros ojos que palpamos porque en realidad el campo unificado que es lo que le llaman pues eso la materia negra gris todo esto hay ciertos autores que hablan de una manera u otra pero son porcentajes en realidad se está hablando en realidad se está hablando de diferentes autores hablan de diferentes porcentajes pero fíjate tú que estamos hablando de un 90% o sea de un 9,99% de materia de campo unificado magnético y un 0,01% de campo eléctrico que es lo que vemos nosotras todo lo demás que es inmenso es invisible a nuestros ojos de día de hoy con este conocimiento limitado adiestrado y yo confío que con el tiempo que cuando las conciencias se vayan despertando y cuando se vaya evolucionando a nuevos sistemas educativos muchísimo más integrativos que integren todo y en fin y vayamos evolucionando pues bueno podamos desarrollar una visión con estos propios ojos físicos una visión muchísimo más amplia donde podamos ver campos energéticos esto puede ser o no no lo sé en cualquier caso lo que nos ha pasado es que hemos aprendido de una experiencia que nos habla de una vida que es muerte en realidad es muerte y entonces esto referenciado en mi catarro en mi resfriado tiene que ver con congelarnos con las emociones y esto es esto es esto es lo que quiero transmitirte que ampliar la conciencia ampliar la manera de ver iluminarnos o sea iluminarnos en el sentido no que vengan las luces de fuera sino revitalizar la luz interna junto junto con nuestro pensamiento nuestra palabra y nuestra obra en coherencia con el orden cósmico tiene que ver por integrar metabolizar en nuestro cuerpo que nada es se congela que aquello que se congela acaba enfermándonos más menos da igual entonces nuestro cuerpo emocional nuestras emociones nuestra emocionalidad que es de la manera que nos relacionamos con la vida no sólo con la práctica y la lógica sino con la emocionalidad se impregna de escenas de situaciones de traumas de cosas que ocurren y se congelan se congelan en nuestra corporalidad entonces se congelan para procesarlas que este es el proceso natural de las cosas pero como no nos han enseñado a los procesos nos han enseñado a lo inerte a lo muerto entonces cuando pasa algo que nos afecta allí nos quedamos porque o sea hemos aprendido que eso es así y que sólo te pueden sacar de allí alguien que está afuera y la realidad no es así la realidad es que todo es un proceso y que en ese proceso el se requiere de acompañar eso que está ocurriendo no sólo con el tiempo entendido como la dedicación a que le dedicamos a ese proceso sino con todo con todo que eso es lo que no nos ha proporcionado el sistema antropocéntrico porque tiene otros intereses pero el paradigma biocéntrico nos está diciendo la mayor parte de cosas que has aprendido que hemos aprendido ya no sirven ya no sirven ya no sirven la vida es algo muchísimo más grande muchísimo más generoso muchísimo más hermoso que todo lo que nos han enseñado porque lo que nos han enseñado está basado en una naturaleza muerta entonces la vida es movimiento constante constantemente renovado entonces si yo me congelo con algo que me ha impactado me ha generado frío interno o lo que sea que te haya generado y te has quedado congelada solo recuerda que el hielo es una de las partes de las fases del agua que va a venir el sol interno y externo también por supuesto que va a proporcionarte ese calor necesario para que el agua vuelva a fluir entonces ¿qué es lo que me pasó a mí en este ejemplo que te he dado? pues yo durante tres días me sentí ese frío emocional lo sostuve y no me acordé de que el proceso siguiera no retenerlo entonces ¿qué pasó? lo retuve pensando en esos automatismos de que así al menos no podía controlar la situación podía controlar la situación y no y no o sea fue la 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 durante esos tres días pues sí o sea como que la 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 situación estuvo controlada pero no de la mejor forma porque de la mejor forma ¿cuál es? es dejar que ese impacto que existe que es real que es frío hay frío ahí afuera hay frío pues a mí me impacta de la manera que sea pero lo reciclo ¿con qué? con el amor con el amor que me habita con el amor que lo permea todo entonces puede parecerte fofo puede parecerte ñoño el que hablemos del amor así como estamos hablando pero es que no hay otra forma no hay otra forma podríamos podríamos usar otro vocabulario otra dialéctica sí podríamos enfocarnos en en un lenguaje más científico en un lenguaje de la energía eléctrica y magnética podríamos hacer varias cosas ¿no? en realidad pero lo más simple lo más simple que hoy me surge es hablarte del amor es hablarte del amor que tiene que ver con algo que a mí me ha costado muchísimo de entender que es la compasión y fíjate tú que en este refriado la he entendido desde un lugar absolutamente libre de mis propias creencias entonces es como como entrar en un en entrar en el en la corriente de la vida entrar en la corriente de la vida no van a dejar de pasar cosas de frío emocional no van a dejar de pasar porque la vida es muy diversa y es así como vamos generando las transtasis las transformaciones internas la experimentación del vivir por lo tanto si las cosas no van a dejar de seguir pasando lo único que puedo cambiar es yo es la manera de entender la vida como un proceso de transformación constante pero es que además es un proceso de transformación ordenado absolutamente ordenado y estructurado de forma que no hay nada que que no esté dentro de ese orden podemos innovar por supuesto podemos innovar dentro de esta estructura en la que vivimos de esta geometría sagrada porque no hay nada que no sea sagrado entonces dentro de esto que es un orden estructurado de forma de gozar renovadamente la vida esto solo puedes conseguirlo tú misma una misma como viviéndolo volviendo una y otra vez a hacer lo mismo a añadir valor a ese campo unificado a ese campo magnético invisible que es amor añadiendo valor al amor para que aquello que se manifieste en lo eléctrico que es esto esté más de acuerdo con el principio del amor con la cooperación no la competencia con la con la amistad sincera no con los intereses y así no vamos a cambiar el mundo si no es aquí dentro entonces es esto lo que quería transmitirte mi resfriado que me impidió estar en la red con vosotros la semana pasada hoy me lleva a entender que si yo hiciera mi tesis de titulación y la hiciera del mismo tema de hablamos de muerte añadiría otras cosas no solo el punto de vista psicológico que es en lo que me centré se lo hablaría también desde desde esta biología maravillosa que nos dice que la muerte en sí mismo no existe existe un perecer que es el final de algo para seguir desde otro lugar no te estoy hablando ni siquiera te estoy hablando de reencarnación ni siquiera te estoy hablando de espiritualidad te estoy hablando de biología las cosas se transforman todo se transforma y lo que crea la forma es el campo invisible que es amor así que todo ha de pasar por ahí pase te pase lo que te pase nos pase lo que nos pase para trascenderlo y que no nos dañe más de lo necesario tiene que pasar por el amor que es que es lo que a mí me ha pasado en esta en este resfriado y es por eso que te quería te lo quería compartir bien pues nada muchas gracias como todo proceso de transformación estoy creando algo nuevo también que en breve en breve lo compartiré muchas gracias amor y servicio no creo vamos a Hack no porque vamos ya vamos a